Bienvenidos a la gira de Latinoamérica en la Santa Latinoamérica De Volkswagen, son en fe, les cuento que estamos viendo cerca esta noche Así que vamos a ver si nos ayudan bailando un poco Para ver y bailar el carron, así que pónganse a bailarla aquí Cuando sientas que no hay sentimiento canaleña Hace falta flor de una duda que promete adhesión Que la luna tiene un nuevo bello, no hagas caso de un no Quítate lo que vio a la luna, sacada de sueño y esa duda Que sirva de protesto, con el ritmo y movimiento al cuerpo Cállate a la gira de 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 la g ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!